¿A dónde está el bombástico? Nadie sabe, pero me colé aquí en la presentación oficial en Latinoamérica, en Argentina, del Pro Volusión Soccer 2017. Nuevas animaciones, nuevos equipos, las licencias de todos los representativos locales, los 30 de Argentina, para que usted pueda vestir la camiseta de River, la de Boca, la de Duracar, la de San Lorenzo, la que quiera. También está la del Fegui Nordolanda, me dijeron. Sí, estuve con Roby aquí hace un ratito. Y la gente de prensa de Konami que nos ha atendido de las mil maravillas para que nosotros podamos probar en un segundito nada más. Este juegazo que pinta para ser de lo mejor, para luchar contra la competencia que está, dicen los especialistas, un peldañito arriba para esperar, para estar tranquilos, porque yo ahora voy a probar, voy a jugar un partidejo con un amigo que me hice acá. Hace un segundito atrás y ver si le puedo ganar en este juegazo. Se moverán las redes. Esa es la gran duda que me carcome en estos últimos momentos, en la previa a que el bombástico pueda llegar a probar el Pro Evolution Soccer 2017. Esto está muy bueno, porque mientras la prensa trabaja, hay algunas personas que también aprovechan para degustar algo, también son parte de la prensa. Ahí está. ¿Está bueno el café con leche? ¿Esto? Diga la verdad. Es un juego. Ahora, te voy a preguntar. Esto no es un juego de play, es un café con leche verdadero. Bueno, nadie nos escucha, nadie dice nada. A ver. ¿Vos viniste por esto? Yo vine a acompañar a la señorita, colaboro con el diario y de paso... Ahí está. Te pregunto. Espero que den algo a la salida. Te pregunto. Yo estoy más para el sanguchito de miga. Sí, a esta hora. Bueno. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Te consulto. ¿Alguna vez tocaste el Pro Evolution Soccer? Para esconderse luego a mis hijos. Yo vine a probarlo. A mí realmente me gusta. No entiendo mucho lo que es esa tecnología, pero mis hijos están fascinados. Juegan siempre. Y le tenemos, en realidad le tengo que sacar la play, porque están, si no, si fuese por ellos, están todo el día jugando y, bueno, y el colegio. Así que, en realidad, se los tratamos de sacar lo máximo posible. Pero, bueno, me encantan. Y, bueno, tienen el PES 16 que les fascinó. Y ahora con este, yo creo que les va a gustar mucho más. Perucci. Perucci en la banda guardia. 92 minutos. Se termina el partido. 2 a 0. Gana River Plate. Y ahí está el mano a mano, cara a cara de Alario. La va a picar la pinchofa con el palo. Cario, Cario de Taquito. La salva. La salva fervientemente en la última línea. El equipo adversario se ha comido un golcito River Plate. Pero demasiado lo de River Plate. Demasiado, demasiado. No puede ser. Los porteros están mucho mejor en este pecho. Sí, se nota el portero. Aquí está Oribeon, que no va a estar más en boquita. Está en Racing ahora para sacarla de pierna izquierda, para dominarla Pérez. La tiene Pérez. Guarda que no le saquen una roja. Se terminó el partido. Final del compromiso. Ha ganado River Plate. 2 a 0 frente a Boca. Algo que parece muy común en los últimos tiempos. Uno más quiere. Uno más. Va por la revancha. Va por la revancha. Comentame los cambios que has visto en esta demo con relación al 2016. Y comparado con el 2016 se ve mucho más fluido. Y se ve cambios, sobre todo, no solamente en la parte gráfica, sino en la inteligencia artificial. Y en lo que serían los arqueros. Ha mejorado muchísimo eso. La verdad que eso me parece que es lo que más rescato. ¿Qué sucede si viene aquí un fanático del FIFA y te dice, este juego no sirve para nada? ¿Vos qué le respondés? Nunca jugo al fútbol el principio. Ah, claro. Directamente con sutileza y sin agredir. Me parece que jugaste mucho a los jueguitos, no al fútbol. Mirá, ven este gol. Para vos. ¡Ay! Va llegando para D'Alessandro Casco. Nuevamente para el jugador D'Alessandro. Está por él hacia arriba, se lo engancha la pinta. ¡Ahí tiro libre! Quiero ver el gol de este muchacho. Quiero escuchar el gol de este muchacho que lo grite con todo. Aquí está. D'Alessandro le pega al arco. No, querido. No, así no. No voy a poder gritar el gol así. Buscando nuevamente para Pérez. Yo quiero relatar un gol, pero no llega. A ver Dorrigo cómo juega. ¿La tendrá clara al PES? ¡Ah, bueno! Sí, sí. Para mí que a vos te gusta el FIFA. Para el primer palo. ¿Sabés que no? Soy más del PES que del PES. Estamos parriendo muy bien la saca para Carlitos Tevez. ¿Qué pasa con Carlitos Tevez, eh? Viene volviendo. No, viene el gol. Aquí está el gol. ¡Opa! ¡Penal! ¡Ay, penal! ¡Ay, falta! Y aquí puede estar el gol. Aquí puede estar el gol de River Plate y el Tarjeta Amarilla. ¿Para quién es? Para Insaurralde. ¿Están actualizadas las planillas, sí o no? No están actualizadas las planillas, me parece. Bueno, después lo veremos. Ahí tiro, libre, penal. Y va a corresponder para River. Le va a pegar Mora. ¿A dónde irá esa pelota? Va Morita. Le va a pegar de pie a la derecha. ¡Ay, un ataque a Orión! Orión y el muchacho acá, que era un fenómeno en el pez. Se quiere comer la cabeza, eh. Guarda con Boca. Guarda con Boca, que es un tapado, Boquita, eh. Nuevamente para Mora. Se da vuelta Mora. ¡Uy, hizo trampa! Hizo trampa acá. ¿Qué pasó, eh? ¡Epa, con Boquita, eh! Está nuevamente jugando por la punta de la izquierda. La va tirando para Lodeiro. La va recudadamente Mora. Viene hacia arriba el equipo de River. Pero, y yo quiero el gol todavía. ¡No, no, 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 no! Aquí están chiteando, pero de lo más lindo, eh. Buscando por el sector de los tres puertos de Canja. Hacia arriba, vertice grande. La van poniendo para Mayada. Ahí tiro libre, eh. Ahí tiro libre. Y se calienta el muchacho acá. De camisa que parece camisa de River Pass, eh. Me juego la cabeza. Ahí está. Tiro libre. Y es buenísimo este para D'Alessandro. Se pega de pierna zurda D'Alessandro. Va al arco D'Alessandro. No, no, no. Así me voy. Me voy. Me tengo que ir. Yo quiero gritar el gol y acá no hay ninguno. Ahí viene el gol. Ahí viene el gol, bueno. No, no, no. No pasa nada acá, eh. Bueno, muchachos. Cero a cero. Parece que los arqueros son muy buenos, ¿no? Sí. A los arqueros me gustan. Bueno, ahí está. Yo creo que usted es hincho de Double Aches de Pergamino. No. ¿No? De Huracán. De Huracán, por eso, eh. Por eso. De Huracán está en el juego. De Huracán está en el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!